Bueno, y ahora hacemos pase a Jaime de Altaos. Adelante, Jaime. Gracias. Bueno, estamos ahora con Julio César Castiglioni, que es abogado especializado en temas municipales. Doctor Castiglioni, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, gracias. Bueno, usted acaba de publicar un libro sobre la revocatoria y de eso vamos a hablar precisamente. Y yo quería preguntarle lo siguiente. Bueno, ahora ha ganado el no, de modo tal que... Pero hubiera podido ganar tranquilamente el sí. Estaba ganando hasta hace una semana. Y se hubiese interrumpido un mandato antes de tiempo, en realidad antes de poder saber si sus frutos iban a producir o no. Y, en fin, íbamos a ingresar en un periodo de incertidumbre, de parálisis. De otro lado, fíjese acá, tengo unos datos. En el Perú, desde el año 97, en que funciona la revocatoria, el 41% de los distritos han hecho procesos de revocatoria. Y estos distritos han sido usados... son aquellos donde más revocatorias ha habido, es en Ancash, Cajamarca y en Lima Provincias, que es donde hay más cano. De modo tal que... y los candidatos perdedores son principalmente los que han iniciado las revocatorias. Entonces, la revocación se ha convertido en un instrumento para acceder al botín municipal y para desestabilizar entonces la institucionalidad municipal. Esa es la verdad de los hechos. Pero usted, en cambio, propone mantener la revocación como institución. ¿Por qué? Efectivamente. La revocación fue introducida en la Constitución Política del Perú en el año 1993, a iniciativa de la Izquierda Unida y sustentada por la mayoría de Cambio 90 Nueva Mayoría. Ahora, en 1994 se aprueba la Ley 26.300, la actual Ley de Control y Participación Ciudadana, y la primera consulta popular es en 1997. Se han llevado a cabo ocho procesos, ocho consultas, en las cuales se han consultado cerca de 4.600 autoridades y han sido revocadas 1.526 en este periodo, con el día de hoy, que son nueve consultas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al haberse gestado la ley en 1994, tiene sus propios cánceres y vacíos de la época en la que se concibió. ¿Por qué se introdujo en la Constitución Política del Perú? Porque al fujimorismo en ese momento le convenía minar las bases de la sociedad y de la democracia, que son los gobiernos locales, que estuvieran en contra al gobierno de Fujimori, porque venía el Congreso Constituyente, el autogolpe de 1991. Entonces no es una institución conveniente. Vamos a ver. Pero además cuenta con el apoyo de la izquierda, y la izquierda, en el debate encabezado por Henry Piz, dice que este es un mecanismo de participación ciudadana, saca a luz la participación en Villa de Salvador a través de la CUAVES, y que las municipalidades deben tener una participación directa. Lourdes Flores se opone en ese debate, dice que nosotros tenemos la democracia participativa, la representativa, y para qué necesitamos la participación. Es decir, que en la plebiscitaria, que es un poco la base de la dictadura. Como consecuencia de ello, de 1994, la ley tiene grandes vacíos. Y como en estos últimos ocho procesos de consulta no se han llevado a cabo en Lima, lamentablemente a nadie le ha importado. Mientras se revocaban a estas autoridades del Perú profundo, nadie se preocupaba. Cuando llegó a Lima, se escuchaba voces que hay que sacarla, que es inconstitucional, que debilita los gobiernos locales, etc. Sin embargo, es un mecanismo de control y participación ciudadana que hay que fortalecerlo y modificar íntegramente la ley. Le pongo un ejemplo, señor Altavos. La ley dice 25% de firmas por jurisdicción con un máximo de 400.000. Yo no sé a quién se le ocurrió poner las 400.000. Si seguíamos con las tesis de 25% a nivel nacional, en Lima los revocadores tenían que haber presentado un millón y medio de firmas. Es decir, tenían que haber presentado 3 millones para quedarse con un millón y medio de firmas. Ah, entonces podríamos restablecer ese... Pero por supuesto, podemos poner el 25% a nivel nacional. En consecuencia... Pero por lo visto, en provincias, porque la mayor parte de las revocaciones ocurren en distritos pequeños. Ahí el 25% es fácil de cosa. Yo lo subiría... En otras legislaciones vamos subiendo de menor población mayor requisito. A mayor población un menor requisito. Se va descendiendo. Yo lo pondría a 30%. Pero además, un segundo paso. Se compra el kit, se presenta la solicitud. Nos dan 3 meses para presentarlo. Y se termina el plazo para presentar. Y si en el proceso de depuración de firmas, se traen las firmas y me quedo sin firmas, se nos da un mes o se les da un mes a los promotores para que puedan recolectar más firmas y presentarlas. Y ese es el famoso cuarto lote. Esa fue la gran discusión del cuarto lote. En otras legislaciones, el plazo es de 4 meses o 3 meses. Usted presenta. Pero si en la verificación no ha cumplido con los requisitos, se archiva. Como cualquier expediente administrativo. De acuerdo. ¿Qué otras modificaciones rápidamente para...? ¿Qué otras modificaciones rápidamente? Por ejemplo, en el caso de la revocatoria de los regidores. Se dice inejecución de obras. ¿Los regidores hacen obras? O sea que los regidores no deberían ser sujetos a revocación. No. Los regidores deberían ser sujetos a revocación por incumplimiento de sus funciones y atribuciones. El alcalde por incumplimiento de las acciones ejecutivas. Entonces hay que justificar cuál es la causa. O no hay que dar expresión de causa. Se denomina fundamentos. Los fundamentos hay que probarlos. Para mí deberían ser solamente dos. No debería ser un listado de delitos, peculado, malversación de fondos, nepotismo. No. Deberían ser dos. Incumplimiento de los planes de desarrollo y planes de acción. Y actos delitivos debidamente comprobados. Y hay que demostrar todo eso. ¿Cómo se demuestra el incumplimiento de los planes de desarrollo? Voy al jurado nacional de elecciones bajo el plan de gobierno presentado. Con eso evito que la autoridad que se postula mienta al momento de postular. Y en consecuencia le pido la revocatoria porque no ha cumplido. Solamente dos causales. Muy bien, doctor Castiglioni. Muchísimas gracias. Ha quedado clara su posición. Vamos a Federico y Mávila.